Hoy te vamos a contar qué es la dirección IP y cómo saber tu IP. IP significa Internet Protocol o protocolo de internet y es un número que identifica un dispositivo en una red, un computador, una impresora o un router. Estos dispositivos al formar parte de una red serán identificados mediante un número IP único en esa red. La dirección IP está formada por cuatro números de hasta tres cifras separados por un punto. Los valores que pueden tomar estos números varían entre 0 y 255. Existen dos tipos de direcciones IP. Las IP públicas. Se denomina IP pública aquella dirección IP que es visible desde Internet. Suele ser la que tiene tu router o modem. Es lo que da la cara a Internet. Esta IP suele ser proporcionada por la empresa que te da acceso a Internet. Para poder conocer nuestra IP pública podemos encontrar varios servicios para ello. En la descripción te compartimos los enlaces a tres de ellos. La IP privada. La dirección IP privada es aquella que pertenece a una red privada. Suele ser la IP de la tarjeta de red de tu ordenador, de una impresora de red o del router de tu red. Para conocer nuestra IP privada en un equipo de Windows, ve a Inicio, Ejecutar y teclea CMD. Presiona Enter o Aceptar. Te aparecerá la típica ventana de comandos estilo MS2. Entonces teclea IP Config Slash All. Verás la configuración de todos los dispositivos o tarjetas de red de tu equipo. Al configurar tu red, puedes elegir de alguno de estos tres rangos de la IP que desees. Debes tener cuidado de no asignar la misma IP a dos equipos de la red pues genera un conflicto de IP. Y asegúrate que todos los equipos de la red tengan en común los tres primeros números. Si el video te gustó dale like, compártelo y suscríbete. ¡Gracias!